Respecto a estos dos años con nuestros públicos, pues sí, hemos sufrido un poco porque se perdió un proceso de la continuidad y un proceso de formación. Claro, hay las personas que es, damos los chiquitines, porque es parte del centro, hay un centro experimental de educación, que es para niños, de kinder, niños. Ellos estuvieron preparando en kinder antes de la pandemia, ahorita están en colegios. Sí se recuerdan que muchos de ellos están en las escuelas y colegios cercanos, no recuerdan. Sí, todavía se permanece, pero hay un grupo de chicos que no han recibido, no han entrado, pero inclusive hay ejemplos como Bellas Artes, hay chicos que no han llegado a un espacio impositivo porque sus clases han sido virtuales. Entonces, es retomar todo eso. El equipo de guías ya no podía venir porque nuestro trabajo era hablar con la gente, ya no podíamos hablar con la gente. Entonces, retomar todos esos procesos, también hacer que las personas quieran venir y piensen, ok, está abierto, ¿cuándo abrieron? ¿Cómo podemos ir a las actividades? Entonces, todo ese proceso ha sido el más complejo. Y poder decirle a las personas, hey, sí, pueden venir, vamos, tengamos un recorrido. O a los niños y las niñas de volver a todo ese proceso de sentarnos, hablar de una obra. Ustedes no tienen idea, pero había un grupo de niños y niñas que habían venido acá dos años seguidos y no había que, hay adultos hoy en día a los que les tenemos que decir, no, no toque la pieza y están ahí a cinco segundos de tocarla. Y había niños y niñas que venían ellos solitos y se ponían a ver las piezas y no las tocaban y charlaban entre ellos acerca de las piezas sin que uno les dijera, hicieran esas cosas porque ya tenían un proceso, ya venían a apreciarlo, ya venían a este lugar con una perspectiva diferente. Entonces, hay que retomar otra vez de poder hacer que después de muchas visitas los niños y las niñas de alrededor puedan tener esos procesos, que puedan venir y puedan disfrutarlos sin sentirse hostigados, castigados, regañados, sino que literalmente puedan venir y sentarse enfrente de una pieza y charlar entre ellos sin que ningún adulto les esté diciendo que ver y ellas están viendo cosas en las piezas. Entonces, todo eso hay que volver a retomar. ¡Gracias!